González Marielina, mi amor. Ahora, ¿quién cree usted que corre más peligro en la calle? ¿Usted como ciudadano o el presidente con lo del presunto magnicidio? Mira, yo creo que nosotros los ciudadanos, eso es ilógico, porque imagínate, el presidente cuando todo el tiempo anda con escolta, todo eso. Uno es el que anda por la calle sin ningún tipo de seguridad. Imagínate, por lo menos este fin de semana, como tuvieron los índices de muerte aquí en Arago, fueron espantosos. Yo creo que uno como ciudadano, ¿no? El presidente es lo que esté seguro, nosotros no. No, nosotros en la calle lo que estamos es, mira, danzando como unos locos. ¿Y con lo del presunto magnicidio, usted no cree que lo puedan matar o algo así? Eso es en bote, no creas en eso. Nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos los que estamos inseguros con todo lo que hay. ¿Usted se siente insegura todos los días cuando sale de su casa? Claro que sí. ¿Lo han robado? Claro que nos han robado en el terminal, sí. Gracias. De nada. ¿Cree usted que corre más peligro acá en el país? ¿Usted como ciudadana o el presidente con lo del presunto magnicidio? No, nosotros estamos dispuestos todos los días a la AMPA, a la inseguridad, en cualquier sitio, en nuestros hogares, en las calles, en los sitios de trabajo. ¿Y usted no cree que el presidente corra peligro? Para nada. Con todos los millones que ahorita le están dando. Para protegerlos, ¿qué más? Si yo tuviera ese beneficio, pues, como ciudadana de este país. Gracias. Gracias. Gracias.